Música Hoy vamos a hablar de bichitos que viven en nuestro organismo hongos, parásitos, virus, bacterias que a veces son útiles pero generalmente no está con nosotros Claudio Sadoli él vive en Capilla hace unos años y concretó, pudo lograr un aparatito para que con frecuencias biológicas muy suaves elimine a estos personajes y funciona Claudio, bienvenido al programa ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Bueno, realmente es súper interesante poder tener estas herramientas que nos ayuden y no en el caso de que uno, yo conozco este el Biogen 2 en el caso de que uno quiere eliminar parásitos no tenga que tomar ingestas de productos aunque sean naturales que a veces son bastante agresivos en el organismo esto tiene una historia es tu historia ¿Cómo llegaste a hacer estos Bioelectronics? que es el título, digamos el nombre de los productos Bueno, Bioelectronics nace hace unos tres años tres años y medio más o menos con una idea de hacer toda aparatología para terapias complementarias y alternativas nace a partir de, bueno, una problemática familiar de mi gente, mi señora y mis hijos con un problema que ella hereda desde chica a partir de un problema genético un problema neurológico y que la medicina ortodoxa no nos dio resultados entonces siempre estuvimos buscando en lo que son las medicinas alternativas llamamos desde la homeopatía con excelentísimos resultados y todo tipo de terapias complementarias el Biogen 2 el nombre se debe biogenerador es un biogenerador o generador biológico de frecuencias biológicas este aparato es conocido en Estados Unidos como el Zapper Zapper quiere decir tirotear la doctora Huilda Clark australiana, radicada en Estados Unidos ella diseñó este aparato que con dos frecuencias barre todo un espectro de, digamos, gérmenes patógenos llamémosle hongos, virus, parásitos y bacterias digamos que para explicarlo sencillamente así como una copa de cristal se rompe a una determinada frecuencia los patógenos también mueren si se le aplica la frecuencia específica entonces uno diseñó esta mujer diseñó este aparato con frecuencias que cubre todo ese espectro de frecuencias y cae en la frecuencia de resonancia el fenómeno de resonancia es un fenómeno físico muy muy potente se destruyen puentes por resonancia se destruyen edificios la bomba atómica bueno, eso, claro es una resonancia pero uno no se explica qué es lo que pasa pero la resonancia bien usada como por ejemplo en los aparatos de diagnóstico de medicina la resonancia magnética o sea, nuclear trabajan, digamos, por medio de software con diagnósticos por imagen la resonancia es como un fenómeno muy muy poderoso entonces la doctora Clark tomó ese fenómeno para eliminar estos bichitos como dijiste vos estas son terapias complementarias ¿y qué pasó? ¿conociste el zapper? dijiste, bueno, esto tiene que ser masivo para los argentinos porque es un aparato caro no es fácil conseguirlo te cuento que yo intenté conseguirlo en Estados Unidos si tardaban en me enviarlo era todo un tema aparte del costo ¿cómo surgió? ¿vos tenés conocimientos de ingeniería? ¿de ingeniería? yo estudié ingeniería electrónica bueno, y siempre me interesó aplicarlo a todo lo que es la salud empecé haciendo los ionizadores de aire que, digamos, fue el primer aparato y luego empecé con el biogen con la línea, los dos emisores Schumann a partir de investigaciones que estuve haciendo y actualmente tengo ocho aparatos fabricando con miras a ampliar bastante dos aparatos más a renovar un poco el zapper el año que viene vamos a hacerlo ya con las frecuencias programables para cada tipo de enfermedad porque, según la doctora Clark todas las enfermedades tienen dos, digamos, como dos principios lo que son los parásitos y los contaminantes cuando tenemos ciertos contaminantes en el cuerpo eso activa los parásitos que normalmente están en stand-by, digamos y con el zapper uno puede eliminarlos pero, lógicamente, que hay que dejar de contaminarse o buscar cuál es la fuente de contaminación que activaron esos parásitos y ella explica todas las enfermedades desde una fibromialgia hasta un cáncer e incluso la HIV-Sida como los parásitos influyen en toda la génesis es decir, como la causa primordial de todas esas enfermedades quiere decir que el biogen 2 uno lo puede utilizar es casero no tiene contraindicaciones pero siempre tenemos que saber qué es lo que pasó para poder usarlo o se usa preventivamente se puede usar preventivo yo tengo un perrito y le estoy poniendo la pipeta por ejemplo al tener el aparato digo no, lo pongo el aparato no molesta va con pilas es más, para los perritos les diseñé un cinturón un collarcito especial donde se lo cierra y se lo conecta al aparato para que el aparato se lo enganche con el cinturoncito o una especie de collar según el tamaño del perro también son poquitos minutos claro sí, sí es exactamente igual la doctora Clark lo explica eso todos los días los perros también se lo pueden pero vos dijiste recién algo muy importante la causa ¿cómo llegamos a la causa? claro bueno, mucha gente lo usa en forma preventiva porque además de matar lo que son los parásitos y las bacterias y virus asociados a esos parásitos el ZAPER en este caso el Biogen 2 polariza la membrana plasmática de las células y eso hace que todo el sistema inmunitario se vea mejorado esto está incluso explicado por médicos muy renombrados de nuestro medio que han estudiado todo esto y que el ZAPER tiene una polarización porque tiene lo que se llama en electrónica un offset positivo es decir que está como levantada la señal unas pequeñas cantidades de volts que hacen que polarice la membrana de las células eso mejora el sistema inmunitario ¿y se usa todos los días de por vida? ¿o uno puede descansar? sí, se puede usar en forma preventiva dos, tres veces por semana cuando uno no tiene nada ¿no? en forma preventiva ya para más casos agudos se puede usar una, dos, hasta tres veces por día yo tengo casos de gente por ejemplo con diabetes diabetes tipo 2 gente que se levantaba con 280 de glucemia y a partir del uso del biogen 2 empezó a bajar de unos 50 ahora, que loco esto ¿no? porque yo trato, no soy médico y no tengo conocimientos ¿no? voy a decir que tendrá que ver con los virus, con las bacterias con los hongos, con los parásitos la diabetes claro, bueno, la diabetes según la doctora Clark está causada por un parásito que se llama uritrema pancreaticum este uritrema pancreaticum ataca el páncreas y genera el problema de tanto en la diabetes 1 como la la no producción de insulina o la diabetes 2 como que la insulina tiene una menor calidad digamos y no llega a ingresar a las células son ondas, son frecuencias que no son muy altas no son nocivas una cae dentro del espectro de audio y la otra es de ultrasonido es decir que son frecuencias relativamente bajas en todo lo que es el espectro ¿qué pasó con tu mujer? ¿sigue usando? ella lo usa con toda mi familia esto es el médico el biogendo los chicos tienen un dolor de garganta ponete el biogendo claro, porque siempre es alguna infección calma calma, saca a lo sumo digamos disminuirá el proceso de la enfermedad pero yo normalmente a veces cuando estoy con fiebre me lo pongo y a la hora donde termino de usarlo ahí me empiezan a ceder los síntomas Claudio ¿vos tenes conciencia de lo que puede llegar esto a ser en la Argentina? uno lo hace con todo digamos desinteresadamente y con amor lógicamente que es mi trabajo ¿no? pero siempre estoy buscando investigando cosas que pueden mejorar la calidad de vida